Bueno, hola a todos señores, este va a ser un vídeo un poco especial de temas de geografía en el cual voy a enseñaros de manera gráfica a través del programa de dibujo técnico de tipo vectorial AutoCAD, en este caso AutoCAD Map, cómo funciona la línea del horizonte, es decir, cómo lo que se ve y lo que no se ve a través de la línea del horizonte. Debido, en este caso, a los que sigáis un poco mi canal, al tema de la tierra plana y de ciertas preguntas que he tenido sobre lo que se ve y lo que no se ve. En primer lugar, dibujaré en AutoCAD un caso de ejemplo en el cual las medidas no serán reales. Dibujaré la tangencia desde un punto, que será nuestra vista o nuestra cabeza, o como queramos llamar, a un círculo, que representará la esfera. Visto todo, en este caso sería en alzado o perfil. Cómo se calcula la tangencia desde ese punto, que sería lo que nosotros vemos, a un círculo, que en este caso representa lo dicho, la esfera. Ahora, vamos a empezar, estamos en el programa de dibujo técnico AutoCAD, marcando un punto. Este punto lo vamos a representar con una cruz, cualquiera. El punto en sí será la intersección de estas dos rectas. Este punto de aquí se representará nuestro punto de vista, nuestra cabeza, lo que queramos, en general. ¿De acuerdo? Ahora dibujaremos un círculo. Primero dibujaremos unos ejes para este círculo, que son esta intersección de rectas. Bien, muy bien, tenemos estos ejes, y ahora vamos a dibujar el círculo. Desde este punto, pues, este mismo tamaño. Bien, esto sería la situación inicial. Tenemos este punto, que estoy señalando con el cursor, y queremos ver lo que ve dentro de esta esfera. Calcular la... Esto se llama tangencia. Es decir, vamos a calcular la línea de tangencia desde este punto a esta esfera. Serán dos tangencias, porque podemos mirar hacia los dos lados. Realmente, si luego esto lo representáramos en tres dimensiones, que luego haré un ejemplo de cómo esto se pasa a las tres dimensiones y se representa en perfil, representaría todo lo que se ve. Vamos a empezar. Primero, las líneas auxiliares que necesitaremos las voy a poner en color verde. Trazamos una línea que vaya desde el punto de vista nuestro hasta el centro de la esfera. Es esta línea. Muy bien. Ahora, haríamos unas líneas auxiliares. Esto se podría hacer si lo estáis dibujando a mano con un compás, pero en este caso lo estoy haciendo con AutoCAD para que quede todo más bonito y se vea bien. Desde este punto hasta este mismo vamos a calcular el punto medio de la circunferencia. Un segundo, que desactivo la orden Orto que tengo puesta a veces para dibujar. Ah, vale. Ha habido un problemita técnico de dibujo. Esta línea tiene un error. Es el problema de que hay veces que el AutoCAD se confunde con algún punto. Ahora está puesta en el sitio que toca. Va desde centro a centro de circunferencia. Y ahora volvemos a trazar otra circunferencia cuyo centro estará aquí y aquí. Estas dos líneas, estas dos circunferencias son del mismo tamaño y dividen exactamente por la mitad el segmento que une los dos centros. Que sería este punto con este punto. Y ha dividido este segmento. Este segmento lo vamos a cambiar de color para que se diferencie más. Vamos a poner azul se ve muy mal. Perdón. Magenta. Vale. Pues ya hemos encontrado este punto. Esta orden evidentemente con AutoCAD se podría hacer que te calculará directamente el punto intermedio. Pero os lo estoy enseñando cómo se haría el ejercicio por ejemplo en este caso si lo quisierais hacer a mano. Para saber cómo se haría. De acuerdo. Ahora perdón. Vamos a cambiar de color. Vamos a hacer otra cosa. En este caso pues cogeremos el CIE. Venga. Y se hace un círculo desde este punto central que pase que vaya hasta los extremos del segmento que hemos hecho. Bien. Ya tenemos ese círculo dibujado. Ahora pasamos a color rojo para marcar la respuesta. detallada. Bien. Esta respuesta vamos a hacer que se vea un poco más. A ver un segundo. Y bueno no se va a regresar porque no tengo puesto el grosor de línea. Será la línea roja. Para simplificar algunas cosas no tengo activadas todas las órdenes de CAD para que vaya bien todo el asunto. Iría desde aquí hasta aquí. Y el propio ordenador ya te está marcando la tangencia. Y esta línea un segundo si me acerco me dejará hacer la prolongación se supone. Que es la línea que estoy dibujando ahora. Esta es la prolongación. Muy bien. Esta es una de las tangencias. Y esta es la otra. Vale. Pues ahora esto si lo proyectarais y lo hicierais rotar esto está dibujado en dos dimensiones veríais en tres dimensiones todo el cono de visión que puede tener esa persona desde ese punto a una esfera. En este caso la hemos representado en dos dimensiones puesto que es mucho más fácil dibujar en dos dimensiones. Y la línea roja representa perfectamente la línea de tangencia. Bien. En este caso vamos a coger solo ciertas cosas ahora y las vamos a copiar para que veáis otras cosas. Copiaremos esto 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 y esto. Lo demás no me hace falta. Ya lo hemos calculado. Así que nos ponemos por aquí. tenemos el punto inicial que sería el inicio de estas dos líneas rojas que sería la tangencia de lo que vemos. Vamos a acercarnos más para que lo veáis. Por ejemplo si nosotros dibujamos desde aquí desde el centro una línea cualquiera que viene desde aquí para que esté perpendicular vamos a dibujar un edificio y lo vamos a poner ahora las líneas auxiliares lo que estamos dibujando en color verde otra vez. Sí, me gusta. Y vamos a hacer que me haga unas líneas paralelas para dibujar una especie de edificio. Aproximadamente. Evidentemente todo esto está exageradísimo y no está a escala puesto que esto es una explicación. Vamos a ver esperemos que las unidades estén medio bien configuradas de base porque muchas veces no lo tengo muy claro porque he abierto dibujo nuevo. Necesito un poco más de distancia para que podáis apreciar un poco más lo que estoy dibujando. Así. Creo que funcionará aproximadamente. Vale. Perfecto. Y le vamos a poner un techo. Bien. Tenemos este edificio aquí. Desde este punto de vista aquí arriba desde donde se inician las dos líneas rojas la tangencia como todo podemos trazar una línea sin obstrucción vamos a poner otras líneas de visión que las vamos a poner en color cian. Nosotros podemos mirar desde aquí hasta la base y vemos la base perfectamente. podemos mirar desde aquí hasta la cima perfectamente. Y en este caso concreto evidentemente esto es una exageración podría representar el caso por ejemplo de que estuviéramos en un avión porque tenemos mucha mascota que no el edificio podrías ver hasta este otro extremo del edificio porque puede pasar una línea perfectamente no hay ningún obstáculo en la línea de visión ves perfectamente todo el edificio pero ahora vamos a copiar vamos a coger este edificio sí evidentemente es un edificio muy raro y muy feo pero bueno lo siento señores para los ejemplos sirve lo voy a copiar y lo voy a pegar y le voy a poner su tapita que me la he dejado y vamos a igualarle las propiedades para que sea también verde pero bueno o no vamos a cambiar este edificio entero para que se vea de otro color lo vamos a pasar a magenta y le vamos a pedir que lo rote cogeremos como punto de rotación este y que lo ponga así no estoy acostumbrado a dibujar de estas maneras en el cat y hay veces que puedo cagarla perfectamente lo siento y lo rotaremos una cosa así y cogeremos todo y lo moveremos para que este se ponga también en el centro es decir vuelve a estar perfectamente perpendicular con la superficie terrestre por lo menos el centro del edificio que sería la línea central que ha puesto que sería el eje ahora vamos a trazar con color amarillo las líneas de visión desde el mismo punto a ver que vemos y que no vemos desde aquí arriba vemos perfectamente este vértice lo vemos igual que en el caso anterior vamos a ver que más vértices vemos desde aquí queremos trazar línea a este error porque pasa por encima del círculo hay un trozo que no vemos que es el trozo que vamos a marcar con color con color con color con color a ver que tenemos por aquí he gastado así todos los colores vamos a elegir un color así cachumbo de por aquí que se vea un poco a esta especie de color pistacho no es lo más adecuado pero este trozo de aquí que estoy marcando con esto este trozo que estoy señalando aquí ya no lo vemos porque como veis la línea pasa por debajo de la tangente que hemos dibujado en un principio y no vemos esto aquí ya hay un trocito de la base que no vemos que no vemos porque está por detrás del horizonte el resto del edificio lo vemos y también destacar que si nos ponemos a mirar también desde aquí antes veíamos la parte de la esquina trasera por así decir del edificio este vértice pues ahora no ahora no porque también se nos queda escondido por detrás del propio edificio por la posición porque está más lejos y desde el punto que estamos el horizonte en la propia esfericidad de la tierra hace que este trozo de aquí vamos a marcarlo con el color este del 52 pistacho raro un segundo que quito del osnap para poder hacer este trozo de aquí para el segundo para la segunda línea queda por debajo del horizonte como veis funciona todo bastante bien vamos a poner un caso más exagerado lo que en vez de en este lado nos pondremos a dibujar en el otro para tener más sitio como todo funciona exactamente igual al ser una esfera o un círculo pues vamos a ver dibujaremos un poquito por aquí vamos a coger para este edificio y lo vamos a hacer de color vamos a ver que sale por aquí a ver un color rosita venga color rosita feo que ha salido y un segundo que pongo la orden osnap y dibujo desde el centro como antes una línea cualquiera en este caso lo vamos a poner aquí es más si me permitís vamos a hacerlo bien luego lo cambiaré de color pero para que tenga la misma altura exacta del ejemplo bueno no influiría mucho pero bueno para que no se diga la altura será exacta la del ejemplo tenemos este de aquí que ya hemos dibujado antes le ponemos su tapita ahora lo vamos a rotar y más o menos que tenga una inclinación para el ejemplo así y vamos a ponerlo todo del color rosita este el 211 fantástico y ahora lo movemos aquí lo ponemos aquí pues en este caso el edificio rosa ya estaría fuera totalmente del ángulo de visión por este otro lado porque estaría ya totalmente por detrás de la curvatura desde el punto de vista inicial no lo veríamos como veis la recta tangente que marca lo que vemos a través del horizonte es decir aquí estaría el punto del horizonte donde tengo yo el ratón pues esto este edificio ya estaría totalmente detrás vamos a poner otro edificio más le ponemos su techo y ahora lo vamos a dibujar vamos a rotarlo también pero con menos rotación para seguir con los ejemplos y las posiciones para que se vea vamos a ponerlo prácticamente horizontal prácticamente si me permitís vamos a ponerlo de otro color vamos a ver el color le tocará este azul raro y ahora lo movemos vale lo movemos aquí volvamos a dibujar los vectores de lo que vemos las líneas de visión y vamos a coger otro colorcito por aquí para hacer líneas de visión vamos a ver cogeremos un verde así oscurito un poco oscurito supongo que se seguirá viendo bien desde aquí trazamos si no tengo el orto puesto perdón no sabía si tenía activada una orden que en este caso me va a fastidiar hasta aquí bien vemos este vértice de acuerdo continuemos desde aquí no vemos este vértice y es más no vemos un buen trozo del edificio todo este trozo de aquí que voy a marcar ahora así de una manera un tanto informal está por debajo del horizonte del horizonte por lo tanto solo vemos esta parte del edificio esta que estoy ahora pasando el cursor por encima esta parte si que la veríamos pero esta parte quedaría por debajo de la curvatura por detrás de la curvatura para ser exactos no por debajo por detrás de acuerdo y tampoco podríamos ver en este caso el vértice de detrás del edificio porque como os podéis imaginar evidentemente pasaría por aquí vamos a dibujarlo igualmente para que lo veáis saldría un segundo le pongo la orden o snap para que me vaya a buscar los vértices se vendría aquí y como veis evidentemente pasa por dentro del edificio y a no ser que el edificio fuera traslúcido ese vértice no lo podríais ver esta es una explicación fácil y simple vista con AutoCAD de como y por qué funciona el tema de de la esfericidad de la tierra y la línea del horizonte y lo que vemos y lo que no vemos en sí esto que hemos hecho es un ejercicio de tangencias y de las cosas que vemos y no vemos por culpa de lo que quede por así decir por detrás del punto de tangencia hay cosas que no vemos y evidentemente lo primero que dejamos de ver es la base y lo último que dejamos de ver es el vértice superior por ejemplo en el ejemplo del edificio este rosa que no se ve en absoluto si os fijáis el punto más cercano a la línea de tangencia que sería nuestra línea de visión en el horizonte sería este vértice es lo más cercano si se moviera un poquito más yo que sé a la altura de este vértice coincidiera con el vértice azul detrás del edificio este que estoy señalando ahora pues justo verías un piquito en el fondo del horizonte un piquito muy pequeño esto por ejemplo es lo mismo que se ve en el caso de los barcos en el horizonte que lo último que vemos es la punta final del mástil o lo primero si se están acercando a nosotros lo primero que vemos aparecer por el horizonte pues de esta manera fácil y simple como habéis podido ver con CAD funciona el tema de lo que vemos y lo que no vemos para comprobar si funciona bien y demás evidentemente este tipo de explicaciones solo se podrían dar si la tierra efectivamente es como es en la realidad una esfera o un geoide para ser exactos no sería una esfera perfecta sería una esfera achatada por los polos y aparte tendría unas ciertas irregularidades extra pero esa misma esfera si os la dibujara con todas las irregularidades bien puestas a escala y este círculo es un círculo perfecto matemáticamente hablando seríais incapaces de notar la diferencia porque la diferencia a lo mejor sería de uno o dos píxeles en cada uno de los polos y algún otro píxel de irregularidad por otro lado no lo notaríais es prácticamente imposible de notar con la vista y bueno esta es la explicación de cómo funciona y no funciona la línea de visión del horizonte y lo que vemos y lo que no vemos hay cosas pues eso por ejemplo cuando vemos en la distancia una montaña lo primero que vemos es el pico cuando estamos lejos de la montaña y conforme nos vamos acercando vemos viendo cada vez más cerca más parte de la montaña teniendo en cuenta que lo último que veremos o sea lo que más tardemos en ver es la base porque nos tendremos que acercar hasta la propia base para verla por resultas de la curvatura y bueno pues con esto más o menos espero que os sirva de explicación más adelante realizaré el mismo ejercicio hoy ha sido un poco improvisado porque estoy probando a grabar desde el IMAG que tengo para trabajar dibujar a escala el radio el radio de la tierra bueno a escala no a escala real o sea uno es a uno intentarlo poner supongo que el autocad aguantará no sé si con esta cantidad de números aguantará o no dibujar la altura más o menos de una persona y dibujar algunos casos que se me han consultado a tamaño real aproximadamente en el caso de según que objetos lo que se ve y lo que no se ve por ejemplo a lo mejor realizo el caso que me plantearon hace tiempo sobre una isla un islote cercano a Lanzarote no lo sé posiblemente intente representarlo de alguna manera porque las formas del propio islote es difícil de poderla representar pero intentaré realizar algunos de los ejemplos teniendo en cuenta que sea a escala uno es a uno es decir escala real o lo más real posible no sé si tendré que hacer al final pues considerar a lo mejor tengo que reducir la escala a que por ejemplo si consideramos que una persona tiene un metro ochenta de altura aquí tenga una coma ocho unidades de medida y trabajar las unidades de medida que en este caso creo que está trabajando en milímetros que cada milímetro sea un metro para que de esta manera el dibujo no sea inmenso y el pobre ordenador no se vuelva loco porque estamos hablando de si trabajamos a tamaño real estoy metiendo el tamaño real de la tierra dentro del ordenador aunque solo sea un círculo de ese tamaño la cantidad de superficie que tiene y de perímetro y demás en un programa de dibujo de tipo vectorial pues es posible que diera ciertos problemas así que no sé bien bien cómo lo haré pero intentaré estos días hacer alguna prueba y si no pues pasarlo a dibujo a escala no es lo más adecuado pero más o menos servirá para representar lo que estamos hablando en este caso y espero que os haya servido de explicación a mucha gente que me preguntabais lo que se ve y lo que no se ve pues en este caso dibujado de una manera bastante simple como puede ser un ejercicio de geometría o de dibujo técnico aproximadamente de pues quizás si no me acuerdo mal en mi caso lo estudié las tangencias en quinto de GB en mi caso que actualmente equivaldría al quinto de primaria en España pero bueno que sería aproximadamente 11 12 años de edad ya te enseñaban a calcular estas cosas en este caso este ha sido un ejemplo ya más aplicado de lo que se ve y lo que no se ve y el caso inicial que era este de aquí es como se calcula la tangencia de un punto a un círculo directamente veis aquí perfectamente hecho el ejercicio como se haría con compás y regla escuadra y cartabón y todas esas cosas y bueno pues nada más un saludo y ha sido un placer de una manera